Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio, yo soy un consultor técnico de la FIFA y ahora estamos aquí estos días en Costa Rica, en San José, realizando una capacitación de entrenadores para nuestro proyecto Fútbol for Schools. En Fútbol for Schools tenemos una aplicación que se llama FIFA Fútbol for Schools, la cual ahora mismo todo el mundo puede descargarla en cualquier rincón de Costa Rica, del país. Y es una aplicación en la que podemos ver, en la que se da, se presenta un material para todos los entrenadores y educadores del país, con sesiones de fútbol unidas con habilidades y actitudes para la vida, que llamamos con valores en definitiva. El material que se proporciona es para el rango de edad entre los 4 y los 14 años, de 4 a 7, de 8 a 11 y de 12 a 14 años de edad, y en ellos tenemos actividades de fútbol cubriendo todos los aspectos técnicos y tácticos y al mismo tiempo, insisto, cubriendo todos esos valores y actitudes para la vida en los que queremos formar a los niños y las niñas que van a crecer y al final a representar a nuestro país, al país de Costa Rica, en el futuro. Nada, la capacitación va a tener lugar hoy y mañana aquí en San José, una capacitación tanto teórica como práctica, y el viernes se va a poner en práctica con un grupo de niños, con unos 100, 110 niños que van a venir a estar presentes en ese lanzamiento y van a ser los entrenadores que hoy estamos formando y mañana estamos formando, los que el viernes van a poner en práctica en el campo de fútbol todo lo que han aprendido en estos dos días de formación.